Me pido un deseo Mi deseo es... ¡Casarme con un chico guapo! ¿Qué? ¿Siempre quieres lo mismo que yo? ¡Ay no! ¡Niñas! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay niñas! ¡Por favor! ¡Ay no se van a lastimar! ¡Ay Dios! No es mi culpa que yo quiera el mismo deseo por mi cumpleaños ¿Ah sí? Pues si quieres lo mismo que yo ¡Entonces toma! ¡Ay no! ¡No me pides la de tu familia! ¡Ay no! ¡No me pides la de tu familia! ¡No me pides la de tu familia! ¡Eres una copiona! ¡Dígame! ¡Me pides la de tu familia! ¡Por qué me tienes que confiar siempre! ¡No me pides! ¡Qué es esto! ¡Dígame! ¡Ya! ¡Ah! ¡Estúpida! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Te volviste loca! ¡Estoy embarazada! ¡Soy tu hermana! ¿Acaso no piensas? ¿Sabes qué? Yo tengo otras cosas que hacer Tengo que ir a trabajar No como ¡Tú que no tienes nada que hacer! ¡Mantenida! ¡Claro! ¡A trabajar! ¡La niña interesante! ¡Que siempre se quiere hacer la importante! ¡Pero ¿sabes qué? ¡No lo eres! ¡Yo siempre he sido mejor que tú! ¡Eso es lo que tú quisieras, Isabela! ¡Pero no eres más que una mantenida! ¡Parásito! ¡Eh, mi diosa! ¡Me voy! ¡Tita! ¿Qué parásito, no? Parásito Ya vas a ver ¿Quién es mejor? ¡Obvio que yo! ¡Ay, mi amor! ¡Toma! ¡Braso, brazo! ¡Esto te pasa por cambiarme por mi hermana! ¡Isabela! ¿Isabela? ¿Qué estás haciendo con mi marido? ¿Qué, no ves? Me voy a acostar con tu marido ¡José! ¡Yo estoy embarazada! ¿Qué quiere? No sé, ¿qué haces aquí en la casa que llegas sin avisar? ¡Isabela! ¿Qué quiere? ¡Por Dios, qué fastidio! Mi amor, por favor, solo escúchame Mira Tú y yo ya llevamos mucho tiempo juntos Y Tú eres la mujer que más amo en mi vida Y... ¿Qué quieres? ¡Habla, habla, habla! Ya, de una vez, concreta Tranquila Nunca he estado tan segura Como lo estoy ahora ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, no! ¡No! ¿Te quieres casar conmigo? No No, 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 no Totalmente no Negativo No ¿Pero por qué, Isabela, si tú y yo No Juramos amarnos para toda la vida? Pero yo tengo un futuro por delante, José Por Dios Además Yo me voy al extranjero Tengo una propuesta como modelo Y yo jamás en la vida Perdería una oportunidad así, José Y menos por un matrimonio Atarme aquí a esta casa Como... ¡Ay, no! Por Dios Ama de casa Jamás Yo no nací ese día, José Lo siento Isabela Yo siempre Yo siempre te he apoyado en tu carrera Pero yo nunca he sabido que te vas al exterior O sea, José Que te tengo que pedir permiso ¿De cuándo acá? O sea, que eso es de novio ¿Cómo será casada? Que te tengo que pedir permiso hasta para respirar Por Dios, José No, lo siento Si tú me amas Deberías esperar por mí ¿No te parece? Isabela Isabela ¡Isabela! ¡Bienvenida, hermana! ¡Bienvenida! ¿Y eso qué es? ¿José? Tatiana, José Es mi esposo, hermana Es mi esposo Uy, mi vida Y eso no es todo, hermanita ¡Vamos a ser papás! Ay, mira, hermanita Vas a ser tía Ay, no José Hermana, espera Voy a traer algo más, ¿sí? Se me quedó algo Espera, espera ¡José! ¡Embarazaste y te casaste con mi hermana! ¡Aaah! ¡Nos íbamos a casar! ¡Tú dijiste que me esperarías! ¿Por qué lo hiciste? Teníamos un compromiso Tú aquí mismo en esta casa me pediste matrimonio ¡Ana! Tú te fuiste y me rechazaste ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero porque tenía un contrato como modelo! Y no era el momento, José ¡Pero nos íbamos a casar, por Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo mi hermana, José? Mira, 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 mi amor ¿Recuerdas que hace algún tiempo atrás Yo te dije que me iba a casar, pero me rechazaron ¡Sí, pero no te dijiste que era mi hermana! ¡Pero es que yo tampoco lo sabía! ¡Recién me enteré! Tatiana Tatiana, por favor, mira Eso es cosa del pasado Ya no tiene nada que ver ahora ¿Verdad, Isabela? ¿Sí? ¡Claro! Sí, no pasa nada ¿De verdad, hermanita? Ya todo quedó en el pasado Ya no tiene importancia para ti Tranquila, hermanita Todo Queda en el pasado Porque a Isabela Nada le afecta ¡Ella todo lo puede! Quédate Quédate con mi ex Al fin y al cabo, hermanita Que siempre Has recogido mis obras Isabela Isabela No, Isabela No puedes decir eso Hermana, por favor Puede ser ni cualquiera No, no, Isabela, por favor ¡Tatiana! ¡Hermana! ¡Tatiana! ¡Tatiana! Mi hermano Tranquilízate, sí le puedes hacer mal al bebé Mira, mi mamá Lo que importa es que tú y yo nos amamos No puede ser No puede ser Que a esta casa no le hayan hecho ni siquiera una remodelación desde que me fui Le hace falta como un estilo más europeo, más elegante Ay, pero mira nada más La parejita feliz Descargaciada, me robaste a mi novio Eres una mojigata, mosquita muerta Bien que te la dabas de que no partías un plato Y mírate Quitándome a mi novio Descargaciada, odio, odio Ay, tan feliz que te ves Se ven radiantes Pero sobre mi cadáver Escúchame bien Descargaciada, sobre mi cadáver Van a ser felices Por esta Hola, mi amor Isabela, ¿pero qué crees que estás haciendo? ¿Cómo que qué hago? Recuperándote, mi amor Quiero hacerte mío de nuevo Sí, quiero que recuerdes los buenos momentos que pasábamos juntos, mi amor ¿Qué? ¿Me vas a decir que no los recuerdas? Quítate, quítate de aquí Claro que recuerdo Recuerdo cuando me rechazaste Ahora no tienes cara para venirme a decir absolutamente nada ¿Sabes que sí tengo? Ganas de que seas mío de nuevo Sí, porque siempre has sido mío, José No lo puedes negar Tampoco puedes comparar Lo que yo te hago sentir con lo que mi hermana Apenas Apenas te hace sentir Mi amor, yo sí Eso no, es de tu imbeza Yo sí soy una mujer, mírame Yo sí soy una mujer Por lo visto, has aprendido muchas cosas nuevas estando en Europa Dime, te divertiste, ¿verdad? Sí No te voy a negar que me divertí muchísimo Pero ¿sabes qué? Contigo voy a disfrutar más ¡Basta! ¡Basta, Isabela! Mira, tú no vas a mover en mí ni un solo pelo Yo siempre voy a amar a tu hermana Es por ese mocoso, ¿verdad? Es porque la descaraciada esa está embarazada ¿Quieres ver cómo... Cómo te libro de ese mocoso? ¡Sí! Yo lo puedo hacer Nos podemos librar de ese... ¡Mastardo! Sí Lo voy a hacer ¡Estás loca, Isabela! Sí Estoy muy loca ¿Por qué? Porque a mí nadie me gana Esa desgraciada de mi hermana No me va a ganar ahora ¿Isabela? ¿Qué estás haciendo con mi marido? ¿Qué no ves? Me voy a acostar con tu marido José ¡Yo estoy embarazada! ¡Suéltate! ¡Suéltate, mi amor! ¡Suéltate, mi amor! ¡Suéltate! ¡Suéltate, José! ¡Suéltate, José! ¡Suéltate, no pienses, bebé! ¡Tranquilla! Mi amor, ¿cómo estás? ¡Tatía! ¡Córtate! ¡¿Cómo pudiste ganarme con mi hermana?! ¡Eres un mentiroso! ¡Ay, ya lo sé! ¡Deja de suplicarle a esta perdedora! ¡Dile de una buena vez con quién quieres estar! ¡Porque yo sé que tú te mueres por estar conmigo, José! ¡Muerda! ¡Cómo la pasaba más de rico, mi amor! ¡Tú siempre has sido mío! ¡Y yo tuya, mi amor! ¡Anda! ¡Dile a esta perdedora! ¿Con quién me quieres quedar? ¡Mírame, estoy mejor! ¡Puede ser! Parece que sí es mejor que yo en todo ¡Isabela! ¡Todo me gana! ¡Isabela, hermana, por Dios, espérenme! ¿Qué quieres? ¡Sacarme en cara que siempre has sido mejor que yo! ¡No, no, no, no! ¡Que te quedaste con José con todo lo mío! ¡Te quedas! Sí, 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 todo lo que tú digas Pero por favor, escúchame, Isabela Ven Prenda esa maleta No te puedes ir No te puedes ir Tienes que entender, Isabela Que tú y yo no somos rivales Somos hermanas Por Dios Ya no somos esas mismas chiquillas Que peleaban por un pedazo de pastel Por los juguetes Ya crecimos Somos adultas Y tienes que entender Que lo que tenemos José y yo No es un simple capricho de enamorados ¡No! Yo formé una familia con él Y yo quiero a mi hermana conmigo Isabela Mira Aquí dentro Llevo a tu sobrino Mi hijo Te necesito conmigo, hermana Él te necesita Yo quiero formar una familia Y quiero que tú estés en ella Por Dios, hermana, recapacita Somos hermanas Perdón Perdón, hermanita Perdón 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 Perdón